...conflicto que hay con Cabré y con Laurita. Todo el elenco de mi hermano es un clon. Menos una persona. Ajá. Adora a Flor Viña. Menos una. Dicen que es buena compañera. Se juntan a comer, se juntan en camarines. Es gauchita, todo. Charlan. ¿Eh? Ayer alguien de ese elenco, alguien de ese elenco que trabaja todos los días en la tira, me dijo, Flor Viña jamás intentó entrar al camarín de Nicolás Cabré. Están todo el día juntos. De hecho, Cabré no comparte camarín, ni entra nadie al camarín tampoco. Yo también tengo la misma versión. Más allá de Flor Viña, ninguno de los otros tampoco ni son invitados, ni quieren entrar al camarín. Y jamás existió ese episodio de que la quiso llevar... A la casa. O sea, creen en el elenco y en el entorno de Flor Viña que es un invento todo esto. O de Cabré o de Laurita. No saben de quién es, pero le echan la culpa a la pared. O alguien también del elenco que no quiere a Flor. Y que llena la cabeza. Hablamos con Flor Viña.